Voy a poner modo platino a ver que nos toca en modo manual. Pongo en modo platino porque tengo 800 copas y justo es lo mínimo para estar en arena diamante así que por eso pongo platino Venga, venga, de uno, de uno, venga Bien, 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 es un spear Interesante su poder, su poder le sirve tanto como ataque como defensa Vamos a ver, vamos a poner esto aquí Muy bien, le deseamos muy buenos días Empezó con esto, lo primero que hago es empujar esta línea, ok Así tengo mucho espacio para empezar a molestar Poquito porque no quiero empezar con ataque Muy bien, estoy empujando la línea, aquí está, segundo 12 Voy a empezar a elegir mucho esto Voy a elegir esto, muy bien, empiezo a atacar, ok Empujo la línea básicamente para hacer esto, mira Lo puedo incluso dividir en dos Aquí, aquí, lo puedo dividir en dos Aquí, 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 lo puedo dividir en dos, ya está Así, y es por eso que empujo la línea, tengo muchísimos plazos para hacer esto No le hice tan bien, no, 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 no le hice nada bien, no le hice nada bien No, 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 lo hice terrible Lo hice muy mal, empezamos a elegir más esto, más esto Lo principal es quitarle su poder, ok Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Dejo que lleguen a mi personaje para que ataque también Y ya está Tenemos unos ataques, 120, muy bien Y así le vamos a forzar su poder Poco a poco No le va a servir, no le va a servir, no le va a servir No le va a servir, no le va a servir No le va a servir, no le va a servir Ah, ya, 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 no No, 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 me he olvidado, me he olvidado de poder yo No puede ser Lo he hecho terrible Me quedan cinco mil Cinco, cuatro Cuidado, cuidado Siempre cuidando a nuestro personaje, ok Siempre, siempre cuidando a nuestro personaje Ah, está bien, muy buena, muy buena Atentos a nuestro personaje Atentos a nuestro personaje Que siempre nos vienen con sorpresas Ahí está, le elegimos todo Tres Dos Uno Ya está, ya Bueno, estamos aquí un ratito también Con las espadas risadas Ejército de la muerte Lo hice muy mal a la primera O lo hice muy mal Perdí muchísima vida No sé qué me está diciendo Atentos a nuestro personaje Con cuidado Con mucho cuidado Estaba muy bien Estaba muy bien No me gusta jugar dos versus dos Porque depende de mi compañero Prefiero uno versus uno Porque así estoy 100% seguro De que si fallo Es por mi culpa Y no por, no sé Una mala coordinación Al minuto Bueno, al segundo 15 Empiezo a elegir Cosas al hacer No me gusta Porque Bueno, bueno Está bien, está bien Un poco de esto Un poco de esto Un poco de esto Esto, esto aquí Esto aquí Pongo por aquí Muy bien, muy bien Ok No ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Vengan por aquí Vengan por aquí Vengan por aquí Vengan por aquí ¿Qué demonios? No, 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 no No, no, no Ay, no, no Dije el duques Voy a esperar a que vengan Hacia mí Voy a esperar a que vengan Hacia mí No No hagas eso No hagas eso compañero ¿Qué demonios están haciendo? No Por eso quería jugar solo Vamos No ¿Qué demonios está haciendo mi compañero? No No sé cómo hemos sobrevivido Todo eso Muy bien El duque da dos básicos al gato Por cierto Por eso posee gatos allí Muy bien Caesar ya usó su poder Este creo que Me parece que he usado su poder ¿Qué demonios está haciendo? Vale, vamos Voy a empezar a atacar No ¿Pero qué está haciendo mi compañero? Ay, no, 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 no Aquí todo, aquí todo Ay, no, no Vengan aquí, vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vale, me quedo con cinco mil Vengan aquí Vengan aquí Muy bien Algunos caballos que suben para allá Lo defiendo aquí porque creo que no tiene vida Tres, dos, uno De verdad Ay, qué compañero tan loco Que se pone Ay, no, 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 no No lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten Bien, bien, bien El cristal es a su poder Cuatro No, eso no le va a servir La mujer marcial no le va a servir Pero mi compañero loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? No ¿Qué está haciendo mi compañero? Uy, qué verdad Todos por aquí Todos por aquí Muy bien, muy bien Voy a elegir esto Esto por aquí No, lo quieren atacar por acá abajo No, no, no Me matan a mí Atacamos una vez Atacamos una vez, ¿no? Atacamos una vez Ojalá nos sirva, ojalá nos sirva Uf, 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 uf Ojalá nos sirva Todos por aquí Bien, ganamos Pero la justa Estoy grabando Porque este tipo No sé qué me dice Porque elige tropas invisibles Ok No, 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 no No me botes, no me botes No, no, no La próxima vez que lo vea Ay, no, no, no La próxima vez que lo vea Lo voy a registrar Aquí está, aquí está Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Este tipo elige tropas invisibles A ver, ¿cómo? Ahí está, ahí está, ahí está Este ¿Qué, qué demonios está haciendo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Ni bien comienza el juego ¿Qué dice? Quiero dejar registro de absolutamente todo Ahí está, ahí está, ahí está Ojalá descifrar esas palabras en chino Que me, que, que dijo Por eso quiero dejar registro de todo Quiero grabarlo todo Matarlo, matarlo Si lo matan, ¿qué? Matarlo, 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 matarlo Matarlo, sí, 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 no Que todos se murieron Fin